Miguel Ángel, un placer saludarte. Que viva la vida, mi hermano. Amén. Yo estoy impactado primero al verte con 25 kilos menos. Así es. Pero estás vivo, estás luchando y quiero contagiarme de tu fortaleza. No es fácil hablar de estos temas, pero te agradezco que te abras ante Impacto News. Y conozcamos tu testimonio y nos fortalezcamos ante las adversidades. No es fácil que le digan, usted tiene cáncer. ¿Cómo es esto, Miguel Ángel? Bueno, gracias primero que todo, Sergio, por la oportunidad de dirigirme a todos los seguidores de Impacto News. Y sí, no es fácil, más cuando no te lo dicen, sino que tú, por todo el seguimiento que te vienen haciendo, estás intuyendo que algo no está bien y está apuntando hacia eso. Y te llega por correo electrónico el resultado de la biopsia y dice, neoplasia epitelial maligna a favor de carcinoma mal diferenciado con infiltración y ulceración en tu estómago. ¿Y cuál fue el primer síntoma, Miguel Ángel? Era como gastritis, como un ardor y un dolor, un dolor punzante, como que diferente a lo que tú hayas podido sentir antes, tomándote un jugo de esos, digamos, cítricos o ácidos, como, no sé, tomate de árbol maracuyano. ¿Era una gastritis constante o de unos días? No, empezó así como el síntoma. De hecho, mi hermano, que es médico, me trató como si fuera gastritis, porque yo tenía la sintomatología y me hice una ecografía total de abdomen y todo salió bien. Pero la doctora que me la hizo me dijo, hágase una endoscopia para mirar cómo está su estómago por dentro. Pero, ¿cuántos días de gastritis tenías? No, eso ya llevaba con esa sintomatología por ahí como meses. Eso fue antes de carnavales del año pasado. Entonces, cuando programé la endoscopia, se vino el virus, el coronavirus, el COVID. Sí, y no me la pude hacer en la primera semana de marzo del año pasado, 2020. ¿Y la molestia seguía? Sí, y mi hermano me trató como si fuera gastritis. Entonces pasamos todo ese tiempo, de someprazol, la agüita tibia en ayunas. Cero líquidos ácidos. Todo eso se cortó. Comidas a sus horas. Bien, y fue minando, fue... ¿El malestar? El malestar. Fue cediendo, fue cediendo, fue desapareciendo. Y como todo el mundo estaba metido en casa y no había atención ni nada, quedó parado eso ahí. Pero en septiembre, entonces, me hice un examen. Como se empezó a reactivar un poco la parte ya médica y eso, me hice un hemograma para ver cómo estaba todo. Y me salió la hemoglobina en 10.5. Entonces, él se preocupó y me dijo, al tener un examen de los componentes básicos, potasio, hierro, albúmina, etc. Bueno, eso. Y el hierro salió también bajito. Entonces, ya el hombre se preocupó y por la sintomatología se apuntó a lo que podía ser. Me dijo, tienes anemia. Tú comes bien, saludable, esto. Entonces, algo no está bien. Parece que tuviera un sangrado microscópico interno en el organismo. Y entonces, ahí fue donde volvimos a lo de la endoscopia. Y en la endoscopia salió el tejido ahí adentro, tomaron muestra y se mandó a la biopsia. Entonces, un proceso de septiembre, octubre, noviembre. Y en diciembre llegó el... El diagnóstico. El resultado. 28 de diciembre, si estoy bien... ¿Y los paréntesis? ¿Cáncer? Sí, claro. Entonces, cuando tú dices, bueno, estoy frito, tengo cáncer. ¿A qué horas recibes el diagnóstico? Como a las 10 de la mañana. ¿Por escrito? Por correo. Por correo electrónico. Pero yo me quedé así, porque lo leí, ya sentado en el carro. Y miré al cielo y dije, bueno, señor, tú eres dueño de mi vida y de mi existencia. En tus manos y en tu voluntad, mi salud y mi sanación. No dije más nada. ¿Uno se acobarda a un segundo? Sí, uno siente el miedo natural de morir. Porque es que todos los seres humanos amamos la vida. Y pensar en morirse no es fácil. Más cuando tú estás joven, más cuando sientes que tienes muchas cosas para dar a tu legado, a tus hijos, a tus hijas, a tu familia y hacer muchas cosas como profesional. Claro. Y uno se preguntará, ¿cuántos días me quedan de vida? Sí, qué tiempo me queda. ¿Qué dicen los médicos? No, el primero fue mi hermano. Entonces lo llamé y le dije que no le íbamos a decir nada a la familia, que solo él y yo. Entonces me dice, ¿y por qué? La familia tiene derecho a salir. Le dije, porque viene el 31 de diciembre. Después del año, año nuevo. Mi hija mayor cumple el 2 de enero, estaba conmigo en el apartamento. Y entonces era como... ¿Dañarle el fin de año? Claro, era difícil. Era difícil. Era una cosa... Entonces me digo, bueno, lo que tú digas, yo respeto. Entonces me consiguió una cita para el 4 de enero en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Y entonces, nada, yo pasé tranquilo, nadie sabía. O sea, el mejor actor que hayas visto de Hollywood era yo. Y en esos días en que ya estás diagnosticado de cáncer en el estómago, ¿qué haces con la alimentación? ¿Bajas la guardia con la alimentación? ¿Empiezas a bajar de peso? ¿Cómo son los muertos? No, ahí no había bajado de peso. O sea, y ahí seguía comiendo igual. Porque, como te digo, la sintomatología había desaparecido, el ardor y la cosa y eso. Pero ya estaba el mal ahí. Entonces, no, igual, yo comía, igual celebramos el cumpleaños de mi hija el 2 de enero. La familia básica. Porque, bueno, todavía se estaba uno cuidando el año pasado a esa altura. Y entonces, todo tranquilo. Y el 4 viajé con mi señora a Bogotá en el primer vuelo. Y a las 11 de la mañana fue la cita. Llevé todos los exámenes, todo lo que tenía de acá. Toda la valoración, todo, todo. Y allá hicieron la historia. Y el doctor me dijo, Bueno, Miguel, usted sabe que tiene un cáncer. Entonces, necesitamos sacar su estómago. Va a perder su estómago. Ahí, sí. Se me salieron un par de lágrimas. ¿Cómo puede uno vivir sin estómago, Miguel Ángel? Bueno, la pregunta inmediata que le dice al doctor. Bueno, doctor, ¿existe una prótesis o existe trasplante? Porque uno va a hablar de trasplante de riñón, de hígado. Me dice, no. Ni prótesis, ni existe trasplante. Y le digo, doctor. Y entonces me dice, Vamos a conectarle directamente su esófago. Levantamos el intestino delgado. ¿Sabes qué? Es como una S así. Lo levantamos, los conectamos, los pegamos. El intestino queda un poco eslongadito, como dice uno, eslongado, para que vaya siendo como la bolsa con el tiempo. El vello intestinal crece cuatro veces más para hacer la absorción de los alimentos. Sí, es como en ferretería, hacer una T con un tubo de PVC y unir ahí. A mí me operaron con un robot, ese día. Eso fue el 4 de enero de esa consulta y el día 18 me operaron. El doctor, una eminencia ya, el doctor Raúl Pinilla, el 12 me repitió la endoscopia porque acá se había hecho el 12 de diciembre. Entonces él quería, había pasado un mes y quería mirar que todo estuviera igualito, que el tumor no hubiera salido del estómago y no hubiese tocado los otros órganos. La metástasis. Bueno, era más que todo que saliera y tocara. Porque entiendo que la metástasis es que se fugan células cancerígenas en el torrente sanguíneo. Y entonces, como me explicó el doctor mucho tiempo después en los controles, pueden quedar circulando en tu cuerpo todo el resto de la vida y no pasa nada. El asunto es que se junten. Entonces, cuando se juntan en un órgano, empiezan a generar otro tumor y es lo que se conoce como metástasis. Y extraen el estómago porque ahí estaba el tejido maligno. Claro. Entonces, estaba, el estómago se divide en cuatro partes. Una de esas partes se llama el fondo. Pero no es el fondo el que está pegado en la parte baja al intestino. No, es la primera parte que se llama fondo. Entonces, como estaba ahí, no había forma ni de cortar porque luego no daba el tamaño para hacer la pega, ¿verdad? y además, se, se corría el riesgo de que eso se extendiera por el resto del estómago, etcétera. Y, la solución no, era cortar y pegar. En ese momento me dicen, el cáncer de estómago es el número uno en los hombres, en el mundo. Y en las mujeres sigue siendo el cáncer de mama. Entonces, no hay trasplante, no hay prótesis, no hay nada, hay que sacarlo. Entonces, conectan el esófago directamente al intestino delgado. Se eslonga un poco el intestino para ir creando como la bolsa que era el estómago y el vello intestinal crece cuatro veces más para hacer la absorción. Entonces, ya te dan una explicación que tú dices, bueno, y le dije, ¿y puedo seguir viviendo así? Y me dice, lo vamos a operar para que usted siga su vida normal. normal, usted va a poder comer normal. Obvio, unas indicaciones previas para mientras ese proceso se va se va dando internamente en el organismo. Entonces, pero todo va a quedar y así se evitaba el riesgo de que el tumor saliera, fuera a tocar otros órganos, tú sabes, y que, bueno, no hubiera complicaciones futuras. ¿Y comes de todo? Sí. ¿Comes carne, pollo, pescado? Sí, cuando me dieron de alta, me entregaron una hoja impresa por ambas caras con todas las indicaciones. Entonces, de la proteína, carne, pollo, pescado, cerdo y mariscos. La recomendación, comer una sola al día, no combinar. Ok. Para, bueno, por proceso digestivo, entonces, todo quedará con una sola proteína digiriendo. Y viene el huevo también autorizado en la mañana, en la mañana. Café negro igual, no café de greca ni de cafetera, disuelto. Ok. La recomendación dice. Bebidas energizantes, no. Licor, ni cerveza, ni gaseosa, tampoco. Salsa de tomate, mayonesa. Sí. Cero de atarra. Bueno, no prohibieron en la hoja, pero... ¿La pizza? Sí como pizza. ¿Perro caliente? Uno, pero por ahí, desde todo este tiempo, creo que me he comido tres en tantos meses, ya casi un año. ¿Hamburguesa? Una. ¿Una a cada cuánto? No, no, me he comido una en tantos meses. Ok. Sí. El chuzo de granado, sí, con bollito y cosas así, sí, bien eso. Ah, bueno, esto es importante contarlo, Sergio. Cuando me operan, duré ocho días internos, internos ahí, en el Instituto Nacional de Cancerología y duré seis días sin comer nada. Ni siquiera podía tomar agua, todo era por... Canalizados. Sí. Y en ese laxo de esa semana bajé 15 kilos de una vez. O sea, la grasa se fue toda en mi cuerpo, 15 kilos. entonces al sexto día yo salí de cirugía y salí como el hombre araña pero no para disparar la telaraña sino como metido en una telaraña. O sea, tenía electrodos, tenía respiración artificial, tenía un dren, tenía la destroza, tenía una sonda y duré tres días en la sala de cuidados intermedios del piso de la sala de cirugía. Entonces, me dijeron no puede comer nada, no puede tomar agua. Yo pedía gasas mojadas a las enfermeras para humectarme los labios porque sentía la resequedad. Me dijeron, uno acostumbraba al clima de aquí. Así estuviera en Bogotá pues daba duro. Entonces, al sexto día los médicos trajeron un líquido oscuro como uva de contraste. Entonces, dijeron, bueno, se va a tomar esto a las 7 de la mañana. Se va a tomar esto y esperamos 3 minutos. Si sale el líquido por el dren quiere decir que la pega no está bien. ¿Tú qué haces? La prueba. Sí. Y entonces me tomé el líquido y estaban todos, internistas, el oncólogo, todos como 6 ahí en la habitación y uno, son los 3 minutos más largos de la vida y no salió nada. No sé si por algún tipo de experiencia que ellos hayan pasado me dijeron, Miguel, dos minutos más y entonces yo le dije doctor, el tiempo que usted diga, yo estoy aquí en manos de ustedes. O sea, la pega estuvo buena. Dos minutos más y no salió nada. La pega. Perfecto. Qué bueno. Miguel, a esas alturas con lo que has pasado, ¿le tienes miedo a la muerte? Yo creería que la muerte es el misterio más grande del ser humano y como que uno no quiere nunca enfrentarse a ella. pero la vida se va en un segundo, en un minuto y nadie se quiere morir. Pero yo lo que te puedo decir Sergio en este momento es que yo amo mucho más la vida y amo mucho más mi vida y amo la vida de mi familia, de mis amigos, de mis colegas, de toda la gente que me sigue en las redes también, que está pendiente con muchos mensajes porque es es algo divino el ser superior que te dé otra oportunidad porque yo yo lo he definido así, es otra oportunidad para seguir viviendo, para seguir haciendo cosas, entonces tú amas más la vida y quieres corresponder a esa oportunidad de continuar con tu existencia. Sí, y te preguntarás en tu en tu vida íntima con tu almohada en tus noches en que empiezas a pensar a reflexionar por qué a ti fue una lotería hay antecedentes familiares ¿por qué le tocó esto a Miguel Ángel Martínez? Bueno, antecedentes familiares sí ha habido pero pero ya en personas muy mayores mi abuela una hermana de mi papá la mayor ya 75 años 80 años ya es como como algo degenerativo de la misma naturaleza esa bueno pero este yo aprendí que todos los seres humanos somos iguales y te puede pasar a ti le puede pasar a otro yo he encontrado en amigas en amigos situaciones que tú dices difícil y sé que en estos momentos lo que me pasó a mí para otros amigos amigas la familia dice difícil por qué está pasando Miguel como también fueron viendo mi proceso de evolución porque yo publicaba todo que las quimioterapias que esto y la gente chévere los mensajes las llamadas escribían a mí que bueno se te ve la energía se te ve las ganas se te ve ese amor por la vida de seguir hacia adelante y toda la cosa entonces como le puede pasar a cualquiera le puede pasar a uno uno sigue siendo un miembro de esa raza humana de esa comunidad y lo que hay que hacer es asimilarlo y tratar de llevarlo y salir adelante y sobre todo si Dios te ilumina y te muestra que es una experiencia de vida porque tú estás muy cercano pero con algo como esto o sea la compenetración con Dios es una cosa o el ser humano serio siempre quiere algo bueno para uno siempre va a querer lo bueno para uno pero ¿sabe qué? ¿qué quiere Dios para uno? más allá de lo bueno lo mejor y uno siempre está pensando lo bueno pero él quiere lo mejor para ti y siempre va a dar lo mejor ¿en qué momento podríamos decir vencimos el cáncer? tú sabes que una guerra se compone de muchas batallas entonces a mí las quimioterapias me las mandaron me mandaron ocho ciclos de 22 días cada una cada ciclo era una batalla porque en cada ciclo me hacían exámenes previos para hacer la siguiente y el resultado de los exámenes marcaba bien 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 cada proceso cada mes a mes hasta ahorita septiembre que terminé todo bien el resultado de los exámenes químicos de los órganos en sangre la creatinina bilirruina todo eso perfecto y me hicieron a mediados de año unas tomografías de tora y de abdomen contrastadas y todos los órganos están perfectos entonces la quimio me la mandaron de manera preventiva para evitar eso que te conté ahorita si se fugan células cancerígenas entonces la quimio las ataca y evita que vayan a causarte un mal posterior el doctor me dijo que tenía una vigencia de 5 años si en 5 años no vuelve a aparecer nada en mi cuerpo entonces quiere decir que ya el resto de la vida no voy a preocuparme por el cáncer muchas personas afirman que la quimioterapia lo mata uno lentamente que es peor que el cáncer bueno yo llegué yo llegué a desesperarme cada vez que entraba allá y entre más pasa una la siguiente la siguiente se te va acumulando digamos el químico en el organismo y sientes muchas cosas diferentes y tú le preguntas al médico y dices consecuencia de la quimio consecuencia de la quimio consecuencia de la quimio por lo menos puedo sentir la planta de los pies y las manos como si las tuviera hinchadas y no las tengo hinchadas pero salva vidas claro que las salva y hay consecuencias físicas por lo menos mi calvicie sigue siendo la misma gracias a Dios no perdí el cabello perdí el peso verdad y en quimioterapia nadie recupera peso la hemoglobina la tenía baja y ya la tengo normal durante todo el proceso el médico se quedó asombrado porque tampoco nadie sube la hemoglobina en un proceso de quimioterapia y gracias a Dios a la alimentación y a la disciplina y a seguir los pasos yo la nivelé la tengo perfecta Miguel realmente cuando uno piensa le dio cáncer a Miguel Ángel Martínez que es alguien muy cercano y se me da a mí uno se pregunta con qué dinero voy a ir a Bogotá instituto de cancerología el robot los medicamentos la vitamina extra cómo hiciste para solventar este proceso tan difícil bueno Dios te da todos los recursos para hacerlo yo canalicé todo a través de la EPS el día 4 de enero apenas salí de la cita pasé la portabilidad para Bogotá fui a la EPS allá crearon el siniestro como llaman ellos lo que es el caso ¿qué EPS? Mutual Ser ok sí maravilloso excelente hay que decirlo la cirugía una cirugía de 35 millones de pesos con el robot y me la cubrieron totalmente o sea yo tú me dices Mutual Ser y yo o sea para mí es la mejor EPS perfecta o sea no me negaron nada me han pagado todas las incapacidades mes a mes y hasta donde la ley de prueba ahora ya pasó el fondo de pensiones ¿cómo es? a cancelarme después de los 6 meses me están cancelando ellos ahora por ley qué bueno bueno la segunda hija mía es tripulante de cabina de pasajeros de una aerolínea y ellos tienen un staff travel y yo hago parte de ese staff travel entonces los tiquetes son súper económicos y de vuelta sí y ellas viven en Bogotá mis hijas viven en Bogotá entonces tampoco gastan hotel me quedaba ya en el cuarto de visita y por último la capacidad de producción lógicamente disminuye porque estás en un proceso de recuperación ¿cómo hace entonces Miguel Ángel un empresario musical un promotor musical un hombre tan activo para tener ese freno en la vida como una pausa como un alto en el camino y cómo retornas a la actividad económica bueno tú sabes que el negocio se redireccionó mucho a lo digital con lo de la pandemia coincidió el confinamiento coincidió el parque sí yo redireccioné el negocio discotecas cerradas a lo digital y en la parte humorística todos estos artistas permitieron hacer shows desde un sitio desde desde su apartamento ya después pasamos a estudios y y como es hay a empresas donde nunca se habían hecho shows físicamente se hicieron digitales entonces eso ayudó muchísimo y y bueno la familia también hay un soporte te rodea toda la cosa y como te digo la EPS pagó las incapacidades entonces perfecto y la idea es regularte regularte en cosas porque igual la pandemia te lleva a estar en casa uno está gastando en cosas que uno habitualmente que si sale que si hasta que esto pero igual estás produciendo te mueves sales entras visitas regresas si ya y se ha abierto un poquito más la parte musical que es la que estamos retomando ahora que es la que siempre me ha identificado tú sabes con los conciertos y eso con los artistas entonces Miguel me encanta saludarte y contagiarme de tu fortaleza porque de seguro como tú hay muchas personas que están atravesando una situación muy parecida y requieren estas palabras de aliento en conclusión no es lo peor que le pueda pasar a uno el salir diagnosticado positivo por cáncer no no yo no creo que sea lo peor yo creo que es una experiencia de vida y que y porque estás vivo o sea piensas en la muerte pero estás vivo pero en serio esto esto la base es un es un triángulo es fe amor y gratitud entonces uno todos los días tiene que ser agradecido con Dios día a día con la vida hacer todas las cosas con amor y tener fe que todo va a salir bien pero pero la fe no es que porque la gente diga no que yo tengo fe no eso hay que sentirlo por dentro se tienen que parar los vellitos y sentir eso por dentro que tú sabes que está conectado y que Dios te está escuchando nosotros tenemos una chispa interior tú sabes una chispa interior entre el cerebro y el corazón esa es la chispa de Dios que te permite hacer las cosas y te dice por aquí y mira que te estoy mostrando esto y no te vayas a equivocar que te estoy diciendo que por aquí y por ahí hay que ir entonces nada la experiencia es vivirla seguir adelante hay mucha gente que le da más fuerte pero pero teniendo fe se sale se sale adelante y tengo conozco muchos casos de gente que ha pasado un proceso de muchos años y luego dicen estoy vivo y así me dijo un amigo cuando cuando le dije mira que perdí tantos kilos pero estás vivo no importa estás vivo y te ves bien te ves más joven te ves más dinámico con toda esa energía que tú tienes entonces ahora vamos a empezar un proceso de engrosar un poquito la masa muscular pero no recuerdo yo tenía sobrepeso Sergio tenía 89 kilos pero estás vivo y estoy vivo ahora como se sentía algo jajajaja